PRODUCCIONES PEGASO VEGA SABOR esta tarde, ándale Vamos a bailar, ándale VEGA SABOROSO VEGA SABOROSO, ándale Cumbia Dedos venzos, VEGA SABOR Ahí está para PRODUCCIONES PEGASO INTERNACIONAL VEGA SABOROSO, ándale VEGA SABOROSO, ándale Vamos a prender la vela, que la cumbia va a empezar VEGA SABOROSO, ándale Ándale Sí, para doña chela Oye como la goza, ándale VEGA SABOROSO, ándale VEGA SABOROSO, ándale VEGA SABOROSO, ándale ¡Sonido Caribe! ¡Ándale! ¡Sonido Albatros! ¡Esta tarde! ¡Venga, Sabor! ¡Venga, Sabor! ¡Vuelve! ¡Sí, para Memo Muñoz! ¡Venga, Saborso! ¡Sí, para La Gaita de Nelly! ¡Sonido Siguaray! ¡Ale! ¡Ajá! ¡Sí, Roberto! ¡Nueva Generación! ¡Ay! ¡Venga, Saborso! ¡Oye, qué rica cumbia! ¡Ajá! ¡Che! ¡Sí, para Sol Naciente! ¡Esta tarde! ¡Vamos a prender la vela! ¡Solido Salsamanía! ¡Ajá! ¡Esta! ¡Ole, le, 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 le